Hola, me llamo Marían, vivo en Cádiz, pero estudio en el campus de Puerto Real de Ciencias de la Educación y tengo diversidad funcional. Al tener necesidades distintas a las que tienen otras personas, me encuentro con problemas que en mi día a día están presentes, como pueden ser que no todos los autobuses de la empresa Transportes Comer, que es la que hace el trayecto desde Cádiz al campus, están adaptados. En segundo lugar, algunos de los que están adaptados realmente no funcionan, entonces es como si se redujesen aún más las posibilidades de transportarme. Y en tercer lugar, una trabajadora de esta empresa me comentó hace unos días, tras las demandas que puse y las reclamaciones, que los choferes no están obligados a bajarse del autobús y accionar la rampa, ya sea manual o ya sea eléctrica. Entonces, esto me hace preguntarme, ¿qué pasa? Que cada día va a depender de si el chofer tiene el alma caritativa de que pueda subir o de que pueda bajar. No creo que sea una cuestión de caridad humana, sino un derecho que tiene que dárseme y es que es un hecho. O sea, que por esos motivos creo que deberíamos de tener una reunión con el rector y que desde la UCA tiene que presionarse a la empresa que he citado antes, que es Transporte General de Comer, para que todos los horarios estén adaptados, es decir, todos los autobuses en todos los horarios disponibles estén accesibles para personas con diversidad funcional. En segundo lugar, que los que estén, o sea, que esos que están realmente funcionen, que no sea una cosa de que lo ponen un horario y que luego realmente a la hora práctica no es. Y en tercer lugar, que si tú como chofer, como conductor, no tienes la obligación de prestarme el servicio, de bajarte del autobús y de subirme, pues entonces ponme un mecanismo que facilite realmente que yo desde fuera pueda subirme al autobús.